Talía, Ricky Martin, Shakira, Marc Antón y son algunos de los cantantes que han hecho dueto con Maluma, pues este intérprete es la estrella del momento, ¿o no? Sin embargo, hay una celeb que no desea hacer una colaboración con él, ¿adivinas quién es? Es nada más y nada menos que Selena Gomez. Lee Maluma quiere hacer una colaboración con Selena Gomez pero ella lo ignora. Esta situación no surgió de la nada, pues en una ocasión el colombiano manifestó durante una entrevista con Bill Hart su deseo de grabar una canción con la ex estrella de Disney. Sería un sueño, sería lindísimo trabajar con ella. Ella es una inspiración, es un ejemplo. Sería un honor compartir una canción con ella. Me encantaría colaborar con Maluma, es solo que las mujeres son muy importantes para mí y no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas, dijo la cantante de 25 años durante una entrevista con Clever TV. Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento del empoderamiento de las mujeres. Es importante decir que esta no es la primera vez que le hacen notar a Maluma que la letra de sus canciones son ofensivas para la mujer, pues cuando el colombiano lanzó su éxito 4 Babys le llovieron muchas críticas, e incluso varios activistas hicieron un llamado a cancelar sus conciertos.